¿Tenés la suerte de ponernos por acá? ¡Marcelo! ¡Ahí está, Marcelo! ¡Fuera, cargada, Marcelo! ¿Y con esto qué hacemos? ¿Ah? ¿Vos qué querés? ¿Puedes hablar? ¿Puedes cantar? ¿Puedes ser Rancho de la Campicha? ¿Algún tema? ¿Te sabés? Yo escribo, no canto Ya sé, vos escribís Y para mí es un honor Tenerte, bueno, en este show, en el disco Y también cantando Porque Marcelo hace un montón No sé si alguno de ustedes lo escuchó alguna vez Cantó, cantaba, estudiaba canto Y se dedicaba a eso Cantaba hace mucho Y de golpe se olvidó ¿Qué pasó con esa historia? No sé, qué sé yo, me olvidé Te olvidaste, bueno Hasta que una loca, llena de volados Me dijo, ¿vas a cantar conmigo en el show? ¿Vas a cantar conmigo en el show? Yo dije, no, Marisol Pero ella siempre me convence de todo ¿Vas a dar clase? No, bueno ¿Vas a cantar? No, bueno Pasa que yo veo que está ahí el deseo interno Y te lo agarro, te lo estiro y te lo saco No sé, ¿tú vas en mi Libby? Mirá, mirá Libby que te armé Bueno, a vos, Rosa, te va a quedar un poco raro Pero... No, pega, pega con negra Los colores son todos Escucha, ¿cuánto volado? Ay, me siento una torta de casa a mí Sí Más puro, la verdad, que se ilusió con los ojos volados Y con todos los vestidos ¿Estás muy informal con la pata arriba? No, no que no Estamos como en casa Sería algo, Rosa Escúchame ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, Marce? ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos En 2001 En 2001 Mi primer trabajo de adaptación Y no sé si te suena esta frase A ver Ponemelo todo con I Sí, fue eso Sí, como un mensaje de texto Un mensaje de texto, no, no existía en eso Claro, no se dice Un mensaje del contestador de Marisol Lutero Hola, yo soy Marisol Lutero Y te quiero despedir, por favor, que mi canción sea toda con I Bueno, les explicamos al público para que vean de qué se trata Hay algunas vocales que a algunos cantantes Les son más favorables que a otras A mí en esa época la I me venía bárbaro A mí se me volvía loco Quería que toda la letra hablaba con I Decía, no, acá poné mi la I Acá poné mi La I siempre Es Marisol y Tiri Mi mejor amiga la I Es tu mejor amiga Es terrible Y cuando me dijo Marisol de venir a cantar Después de insistirme mucho Dije, bueno, ¿qué o qué cantamos? Cantamos en inglés, me dice Y dije, ¿cómo en inglés? Y yo me mato escribiendo en castellano Y ella quería que cantemos en inglés Y yo dije, pensé mucho, ¿no? Dije, ¿por qué en inglés? Y claro, me vino el tema de la I Y claro, in English ¿Está bien? Sí, bueno, ahí está Vamos Este show es muy especial Marce Porque todas las canciones que elegí Les cuento también al público Fueron muy especiales para mí En algún momento de mi vida ¿No? Un Spectrum Zone Bueno, abrí en Primeras Damas Con esa canción La primer Primeras Damas Y para mí era una canción bellísima Que hacía mucho Quería cantar Y me pediste con I al final Te pedí con I al final Era hermoso el final Pero hubo que cambiarlo con I Lo cambiamos para hacerlo más pop Queda más lindo igual Queda más lindo Y después La otra canción de My Favorite Things También La novicia Que era uno de mis musicales así Favoritos ¿Eh? Nuestro, tu musical también es favorito Claro, obvio Entonces lo cantamos acá Para la gente que tiene ganas de escuchar In English In English Dale In a world that won't let us be In a life where nothing seems real I have found you I have found you In a world that's moving too fast In a world that's nothing can last I will hold you I will hold you Our lives will change when tomorrow comes Tonight our hearts run the distance through us And we'll have music and our hearts run the distance through us A song played on a song and stands for us A crazy sound, a lovely sound A cry that tears this love goes on and off Oh, play on a song, so bold. Stand me to hold you tight and dance like it's the last night of the world. On the other side of the earth, there's a life where life still has worth. I will take you. I know you. You won't believe all the things we'll see. I know because you'll see them all with me. If we're together, that's when we'll hear it again. A song, play on a song, so bold. A crazy sound, a lonely sound. A song, a cry, that tells the song, goes on and on. A song, play on a song, so bold. Stand me to hold you tight and dance like it's the last night of the world. Dreams, you won't need what I'm through. Anywhere we may be, I will sing with you. A song, play on a song, so bold. A song, play on a song, so bold. So stand me to hold you tight and dance like it's the last night of the world. ¡Gracias! ¡Gracias!